En el día de hoy tenemos una pequeña misión y es que los Reyes Magos nos han pedido ya que conocemos nosotros mejor a los animales de Oasis Wildlife pues que les ayudemos un poco a la hora de regir unos pequeños regalos para nuestros queridos animales. Hola soy Nieves y hoy estamos en Oasis Wildlife haciendo los regalos que nos han encargado los reyes para primates. Para macacas hemos pensado en hacer estos saquitos, los rellenamos con pipas y almendritas y luego lo hacemos un saco y lo atamos con hojas de palmera y se quedan hechos un saquito. Ahora vamos a poner los enriquecimientos a las macacas cangrejeras, está hecho con saco y con palmera porque tenemos algunos animales con conductos anormales, en este caso marula que le gusta comer papel a la pobre y para evitar que lo haga pues vamos a ponerle estos saquitos que no llevan carbón, que llevan un poco de nuez y de pipas y algo de paja y nada esperemos que les guste este regalo de los reyes. Vamos a hacer estas cajas para titís, vamos a forrarlo con este papel de forma que este agujero se quede libre y lo vamos a rellenar de paja para que ellos puedan entrar dentro con sus manitas y puedan buscar o gusanos o almendras o pipas. Este es otro tipo de enriquecimiento, lo que vamos a hacer es recubrirlo, no todas las caras, una se va a dejar libre para que ellos, igual que el anterior, vean lo que hay en el interior y empiecen a meter sus manitas por aquí, que son pequeñitas, y puedan sacar el alimento que habrá dentro de sus dietas. A nuestro grupo de titís y saquis les hemos traído unas cajitas de forrajeo, el objetivo de este enriquecimiento es alargar las conductas de busca de alimento y asemejarlas un poco a las que tendrían estos animales en libertad. Pues este cubo que veis es para bonet, son unos primates más grandes, tienen más fuerza y lo que vamos a hacer dentro de estos cubos tienen que abrirlos, le vamos a poner pipas que le gustan mucho también y un par de almendritas. También se va a envolver el papel de regalo para que ellos le llamen la atención y se vuelvan locos para abrirlo. Vamos a colocar ahora estos regalos, estos cubos a los macacos de bonet, que bueno, son esta pareja que tenemos en el parque, son Sagar y Balin, dos macacos de bonet que vienen de AAP, los rescataron de un traficante alemán que los tenía literalmente bajo tierra, los tenía en un almacén bajo tierra, estos animales durante años no vieron la luz del sol. Y bueno, la verdad es que son un grupo genial, se ven un montón de conductas afiliativas entre ellos. Estas mangueras, vamos a hacerlas para capuchinos, también son muy complicadas, van rellenas de paja, de almendras y demás. Pues hay que meter la paja aquí, de tal forma que sea complicado para ellos. Cuando esté cerrado, meter los dedos por aquí, tienen que buscar la almendra y demás. La vamos a envolver como si fuese un caramelo gigante. Ellos son bastante curiosos, nerviosos, yo creo que les va a encantar. Y ahora estamos con el grupo de los capuchinos, que aquí ahora mismo tenemos seis animales. Y ahora mismo está Belenita resolviendo el enriquecimiento, que la verdad parece que le ha gustado mucho. En el caso de Belenita es uno de los pocos animales que ha nacido aquí, ya que la mayoría de primates y en este caso de capuchinos del parque son rescatados. Y bueno, es un gustazo porque ver a un animal que se ha desarrollado dentro de un grupo y que ha tenido una infancia bonita dentro de lo que cabe, pues es un gustazo ver al animal resolver el enriquecimiento tan estimulado y tan motivado como está ahora Belenita. A los monos de araña le vamos a poner estas cajas recicladas de cereales, de galletas. Vamos a meterle su dieta aquí, que tengo aquí la dieta de ellos y lo que hago es introducir un par de cosas, remolaje, zanahoria y la vamos a envolver. Estamos usando cintas de carrocero porque tienen menos adhesivo que el fiso de plástico y es más fácil para que ellos lo puedan abrir. Se la vamos a colocar en su instalación y ellos se van a encargar de buscarla y abrirlas. Esto también le causará muchísima curiosidad y tanto desenvolverlo como abrir y ver lo que hay dentro. Estos son Bilbo y Maruchi que son nuestros monos araña y en este caso hemos tratado de poner el enriquecimiento en altura ya que son animales que viven en su hábitat natural las copas de los árboles. Como podéis ver son animales que tienen la cola prensil como muchos primates del nuevo mundo y gracias a esto pues pueden colgarse. Parece que Maruchi ha conseguido encontrar los regalos de los reyes. Puede parecernos que estos son simples juguetitos pero lo cierto es que no. Son una herramienta que utilizamos en nuestro día a día para mejorar el bienestar de estos animales y que tienen que tener un objetivo claro que en general es buscar unas conductas más naturales que permita mejorar el bienestar de las especies que tenemos en Oasis Wildlife. Bueno pues hasta aquí nuestra ayuda a los reyes magos. Parece que a nuestros primates les han gustado mucho los regalos y nada esperamos que vosotros en vuestras casas también os hayáis portado bien y hayáis recibido los regalos de los reyes. ¡Gracias!